Música Hey, konnichiwa madafakas, aquí el Parkins Continuando con la sección Road to the Thousand Year Blood World Vamos a reaccionar al opening número 2 de Bleach Como ya comenté durante los endings, mi plan Con el tema de openings y endings es Reaccionarlos, digamos que al mismo tiempo de su emisión A lo que me refiero es Como empecé con el opening 1, quiero reaccionar a los endings Que estaban dentro de ese arco Así que ahora con el opening 2 reaccionaré A continuación, o bueno en estos días El ending número 4, no, el 3 y el 4 Luego el opening 3 y así sucesivamente Hasta llegar a la meta del opening 15 Y los openings que poca gente conoce Y eso, esperen que me encuentre aquí los vídeos Aquí están, me he encontrado todos los Me he matado buscando los openings en buena calidad, vale Porque los que hay en Youtube son de calidad caca Así que me he tenido que meter a páginas Que creo que han jodido un poco lo que es la velocidad del violador Porque cada día va más lento Y algo que he visto por ahí, vale Es que este opening lo interpreta un grupo Que aún sigue activo hoy en día O sea, grupos que empezaron por los 2000 No duran mucho, vale Pero este grupo que se llama Underworld Aún sigue activo Underworld Underworld Bueno, que sigue activo Así que Lo tuvo que pegar bien fuerte La verdad es que no recuerdo bien este opening Bueno, a ver Lo recuerdo así un poco por encima Yo recuerdo que la mayoría son rockeros Y ya están dentro de mi línea de Tens musicales Así que puta madre Creo que este opening ya daba inicio A lo que es el tema de la Soul Society Así que vamos a hablarla Empezamos en 3, 2, 1 Oh, ostias Oh, ostias Esta canción te dice Ahora se viene lo bueno ¡Oh, ostias! ¡Oh, ostias! ¡Oh, ostias! ¡Qué emoción! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Los abuelinos son mostaz que apuran de verdad ¡Manuelos! ¡La verdad! ¡En esto es el buen de Renzi! Otra vez Otra vez, joder, otra vez Ah, me he equivocado Me cago en la puta, bueno, no importa A vosotros os habré puesto otra vez el vídeo Vale, pero en verdad Qué temazo Qué temazo, joder Sí, o sea, este Definitivamente, sí, este es el opening Que inicia en lo que es la Soul Society Con un ritmo De la boya, tío, qué temazo Joder, tío, me siento súper viejo De verdad, estoy recordando momentos importantes De mi juventud, eh Porque yo Bleach no lo empecé En el 2004, evidentemente Bueno, a lo mejor sí, porque creo que estaba Con doblaje en español De España y creo que había un canal El anime, pero no recuerdo bien Pues yo en verdad, el día que empecé Bleach fue en 2013 Y escuchar esto, joder, tío, me he hecho recordar, eh Qué temazo, tío, de verdad Ahora que me fijo Yo no recuerdo que Urius haya enfrentado a Toshiro, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Creo que aquí Aquí el anime Nacéis en la jugada No, porque creo que Urius enfrentó a Mayuri, ¿no? Y también ponen aquí a Chad Contra Contra Soifon Y Chad Enfrentó a Soifon O sea, me acuerdo que Presentaron a Chad como un tipo mamado Y luego vino Suhei Y le reventó el culo, tío Chad no es una mierda de la temporada Joder, tío Que te vas, puta madre Vale Bajamos por aquí Eh... Joder, tío Joder Es que a mí este tipo de canciones así Estilo rockera Ahí donde la guitarra y la bandería Te rompen los oídos Me pone gachando, tío La polla Bueno, pues nada Gracias por ver mi reacción Y nos vemos En los próximos vídeos Que voy a subir durante esta semana Que voy a procurar Un poco más deprisa Para tenerlo todo bien colocado Bien bonito Y comenzar la segunda parte De la sección Que es un tema de batallas A no ser que tú En los comentarios me digas Oye Perkins ¿Puedes generar esta batalla? Te pagas el link Yo me preparo Me ducho Y me grabo Y lo subo ese día ¿Vale? Solamente es cuestión de ti Si quieres verlo cuanto antes O esperar a que acabe Con esta sección Y todo comienza Con las batallas Y toda esa cosa Pues eso Recuerden En la descripción Está el contexto Del por qué De hago este vídeo Aunque ya he hecho ya tres vídeos Así que creo que no hace falta Que lo diga En el inicio de cada vídeo Así que eso Muchas gracias por verme Y nos vemos La próxima ¿Me ha repetido? Sí Venga A cuidarse Adiós